Le robaron el iPhone a Momo Benavides Como algunos sabrán, ayer me robaron el teléfono Por lo cual estuve incomunicado, resolviendo kilombitas, bla 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 En las próximas historias les voy a contar qué fue lo que pasó, muy resumidamente El stream recientemente contó que fue víctima de un robo Luego de sufrir un percance andando en bicicleta Y confesó que no solo le habían robado su teléfono Sino que pudo detectar en qué zona se encontraba Determinando que su celular estaba en la Villa 31 ¿Cómo me robaron el celular? Bueno, iba andando en bicicleta Se me cayó en una avenida de acá de Buenos Aires Obviamente no puedo clavar la guampa porque me mata el que viene atrás Y cuando estoy cruzando para bajarme de la bici para buscarlo Frena un colectivero delante de mí y me dice Momo, el que agarró el celular está ahí atrás, es un pibe, no sé qué Me doy vuelta y encaro a los que yo vi que estaban por la parada Punto aparte de los hijos de mil putas que estaban en la parada Que dije, se me cayó el celular Nadie vio quién lo agarró La gente no hablaba como si fueran putos robots que estaban ahí Nadie me quiso dar una mano, la solidaridad te la dejamos en casa Y los encaré a los que vi que venían para ese lado Cuestión que cuando los encaré nos pusimos a discutir Obviamente yo no puedo culpar a una persona que no estoy seguro Entonces lo tuve que dejar, pero pensé, digo bueno Vengo a casa, conecto para encontrar que el iPhone tiene esa aplicación Cuando lo detecto veo que está en un lugar Llamo a la policía, le digo que me voy a encontrar ahí con un patrullero Voy en el auto y lo fuimos a buscar Cuestión que nada, se tomaron el tren, no llegamos Y volví a mi casa Cabe recalcar, la policía me ayudó un montón Un par de oficiales que me conocían también se comportaron muy bien Llego a casa, lo detecto Y estaba en la Villa 31 Cuestión que el celular estuvo en la Villa 31 Deambulando por dos cuadras durante todo el tiempo Un contacto me dijo Que tranquilo, si lo puedo encontrar y lo voy a ubicar Lo recuperamos Cuando se dio cuenta que le mandé la ubicación Me dice, olvídate, lo tiene esta bandita Que se dedica a esto Y ya lo vendieron por 20.000, 30.000 pesos Y se lo están tomando en forma de falopa Lo que sí me puso muy mal y triste Es que perdí 6, 7 años de fotos y videos De mi abuelo, de mis abuelos De familiares, de amigos, de cosas Y bueno, etc Que no los puedo recuperar Porque ese fue el primer iPhone que tuve Y el respaldo de todos era ese Yo por cuestiones de seguridad informática No uso iCloud Entonces, nada No tengo manera de recuperarlo Y por eso Casi me meto en la Villa 31 ayer a recuperarlo Y hice toda la movida que hice No pierdo la esperanza Que quizás alguien me lo quiera volver a vender Pero la veo muy difícil Y es lo que más me duele Que son los recuerdos Que son irrecuperables ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!